Vamos a hablar ahora de lo que pasó esta semana en el ámbito político, la renuncia de Guido Bellido, el elemento bellido a la presidencia del Consejo de Ministros, un personaje que en todo momento tenía siempre declaraciones disonantes, ataques y que siempre generaba esta discordia, no solamente con el Congreso, con la prensa, incluso con miembros de su propio gabinete. Bueno, el gobierno ha entrado en esta nueva etapa que pretende ser más tranquila, más armoniosa. En el siguiente reportaje vamos a hablar de lo que pasó el último miércoles, todo ese largo miércoles que terminó con la conformación del nuevo gabinete. Bueno, lo que se espera es que se pueda reducir todo este clima de incertidumbre política y vamos a ver entonces a continuación el reportaje de Paola Bazán. Señor Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. ¡Ancha monazca de Guaitiparaicuna! ¡Ancha de Acaresca Guaitiparaicuna! ¡Fancuna Zeraico! ¡Sí, juro! Aquel 30 de julio en la pampa de la Quínoa de Ayacucho, cuando Guido Bellido juramentó, nunca imaginó que tan solo 69 días después el mismo presidente le exigiría su renuncia. Mi agradecimiento, mi respeto por la confianza al presidente Pedro Castillo por haber asumido el cargo y creo haberlo desarrollado con decoro, conforme a las promesas de campaña. En medio de polémicas declaraciones... Pero ya entiendes. No, pero ya escuchas, digo. Que tal vez no me dejo entender en castellano viejo, no estoy hablando bien, entonces le respondí en quecho. Serias investigaciones por apología al terrorismo, duras acusaciones. Una mujer viuda, que solo le falta que la violen. ¡Respeto, señor Bellido! Y pugnas al interior del mismo gabinete. Bellido deja el cargo, pero según dice, sin saber por qué. Nosotros no sabemos cuáles son las causas, lo que nosotros sabemos y tenemos que el día de hoy el presidente ha solicitado que nosotros presentemos nuestra carta de renuncia. Pero la respuesta llegó desde Palacio. Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Y las reacciones no se hicieron esperar. La bancada de Perú Libre no respalda este gabinete. Consideramos que es una traición a todas las mayorías. Es una decisión adecuada con un mensaje conciliador que nos va a permitir de capacitar y hacer que el país pueda tener una gobernabilidad adecuada. Reporte semanal le trae los entretelones políticos de una ajetreada semana que comenzó con algarabía en el Cusco, pero que terminó con la disolución del gabinete de Guido. Y hoy trae nuevos rostros que ya son cuestionados. Por la gloriosa Policía Nacional del Perú, por mi familia, con honor y lealtad, seguro. Compañeros, el domingo pasado se vivía una fiesta en Saxa y Guamán. Entre hojas de coca, el presidente Pedro Castillo anunciaba la segunda reforma agraria, respaldado por todos sus ministros. Pasemos del discurso a la acción. Entre ellos el interpelado Iber Maraví y Guido Bellido, quien fiel a su estilo lanzó una nueva advertencia a los congresistas. Manan Cancacho, segunda reforma agraria. Sechus manda la ley Cancacho y van a Congreso a prueba Moncacho. Sechus Congreso manda a prueba Monca. Coquen Puchunco. Coquen Puchunco. El lunes los parlamentarios salieron a enfrentarlo y evaluaban una posible censura contra Maraví. Lo acabo de decir, para mí eso es populismo puro y duro. Lo único que se busca es primero victimizarse, hablar, hay un golpe de Estado, un golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado? ¿Cuál golpe de Estado? Aquí el que ataca todos los días es el señor Bellido, él es el perro de ataque. Chiquito, pero perro de ataque, ¿no? El martes el ministro de Justicia, Aníbal Torres, confirmó que el presidente no presentaría ninguna cuestión de confianza para blindar a Maraví por sus presuntos vínculos con actos terroristas. Sin embargo, el premier lo desautorizó y no lo descartó. Presado nuestro ministro de Justicia es una postura que él ha visto y hay que ver, hay que esperar qué dice el presidente. La moción de confianza la hace el presidente del Consejo de Ministros, pero eso tiene que responder a una decisión unitaria del Consejo de Ministros. Por su lado, la presidenta del Parlamento pidió que se respete la palabra del maestro. Como lo dije en el último pleno del Congreso, esperamos que el presidente Castillo cumpla con su palabra de no presentar cuestión de confianza, como nos dijo a toda la delegación que fuimos ese día miércoles pasado. Nadie quiere que un presidente, tener un presidente mentiroso, ¿no? Creo que un presidente mentiroso da inestabilidad, da incertidumbre y no ayuda en la vulnerabilidad. Dime si diretes que habrían colmado a Castillo. Muy temprano, el premier posaba con un envío de hoja de coca. Cerca de las nueve de la mañana llegó a Palacio para participar en la reunión del Consejo de Ministros, liderada por el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, tan solo 20 minutos después, todos comenzaron a salir. Se sabe que el mismo vellido levantó la sesión y ese mismo día presentó su carta de renuncia irrevocable. Además, tuvo que cancelar una reunión que ya tenía con los empresarios del gas de camisea. Y es que fue él quien generó controversia cuando amenazó con nacionalizar el gas si no se renegociaban las utilidades a favor del Estado. Cerca de la una y cincuenta de la tarde abandonó Palacio, con muy buen semblante, rumbo a la oficina al congresista de Perú Libre, Valdemar Serrón. Por las redacciones de prensa ya se hablaba de la renuncia, pero no era oficial, hasta que llegó el mensaje a la nación. He decidido tomar algunas decisiones en favor de la gobernabilidad. El equilibrio de poderes es el puente entre el Estado de Derecho y la democracia. Debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno. Castillo se alejaba así de Bellido, mano derecha de Vladimir Serrón y aliado del sector más radical. Es así que tanto la cuestión de confianza, la interpelación como la censura no deberían usarse para crear inestabilidad política. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación y anuncio la juramentación del nuevo gabinete para el día de hoy a las 8 de la noche. Cerca de las 5 de la tarde, el expremier se mostraba sorprendido por la decisión del presidente. Yo me he esforzado en todo, siempre pensando en el país. Si hubiera tomado alguna decisión pensando en un tema individual, corresponde hacerme a culpa. Pero sí, siempre las cosas no salen como uno quiere. Entre tanto, usaba el Twitter para informar así su regreso al Congreso. Pero, volvemos a la arena donde pertenecemos. Eran las 6 de la tarde y Cerrón hacía su ingreso. Cambio de gabinete debe excluir a derechistas, caviares y traidores. Es momento que Perú Libre exija su cuota de poder. 8 de la noche, los cambios habían llegado, pues 7 de los 19 ministros también renunciaron. Sin discriminación y que promueven los reales cambios. Sí, juro. La congresista del Frente Amplio, Mirta Vásquez, se convertía así en la flamante presidenta del Consejo de Ministros. Una abogada cajamarquina que asumió la presidencia del Congreso en el gobierno de transición de Francisco Sagasti. Por la gloriosa Policía Nacional del Perú, por mi familia, con honor y lealtad, sí juro. Uno de los más cuestionados ahora es el ministro del Interior, Luis Barranzuela. Ex policía, abogado de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y hasta de Perú Libre en el caso Los Dinámicos del Centro. Además, asesor en temas cocaleros de Guillermo Bermejo. Hemos estado callados. Así no porque también hay que dar una oportunidad para que puedan gobernar. Pero dar una oportunidad no significa ser cómplice ni parte de la desgracia de nuestro país. Por eso estamos aquí y al unísono vamos a seguir siempre luchando para que tengamos un gabinete que sí represente al pueblo peruano. Un hombre que dice solo intentaba cumplir las promesas de campaña, como la que acaba de lanzar, pidiendo la liberación de Antauro Humala. Yo confío en que la señora Premier Mirta Vázquez va a poder tender todos los puentes de comunicación, no solamente con la bancada del oficialismo, sino con cada una de las bancadas del Parlamento. Y en algunas semanas, el nuevo gabinete solicitará el voto de confianza en el Congreso, que por el momento le dará una tregua que no sabemos cuánto durará. Muy bien, como dicen, pues efectivamente, como lo ha dicho Paola en su reportaje, la persona más cuestionada en todo caso es el ministro del Interior, ese señor Barranzuela. Que si uno revisa su hoja de vida, bueno, las 158 amonestaciones durante los 27 años que estuvo en la policía, entre las cuales decenas de sanciones, abandono de servicio, contra el espíritu policial, abuso de autoridad, negligencia. Además de que es abogado y ha sido abogado, pertenece al estudio que defiende a Vladimir Serrón. Entonces muchos se preguntan qué va a pasar con todas estas investigaciones, con todos estos policías que investigaron para dar cuenta finalmente de estas denuncias. Bueno, no debería o es, en todo caso, lo que muchos en este momento se están cuestionando. Pero nosotros tenemos que hacer una...